La ciudad nos brinda muchas oportunidades para el encuentro entre las personas que la habitan. Sin embargo, esta dinámica social a menudo es violentada por el deterioro urbano y la desintegración social generando delincuencia, marginación y contaminación. Al observar esta problemática, la Rueda Promotora Cultural AC decidió hacer una propuesta distinta en la ciudad, recuperar espacios y las relaciones humanas a través del arte. Así, hoy el arte está en muchos muros en barrios de la ciudad de Puebla y nos envuelve por muchas partes, con una galería urbana abierta, al plasmarse también en autobuses de turismo, autos colectivos, el piso de los cruceros y en eventos de impacto social y cultural. ¿Qué es la Rueda? Es una asociación civil creada en 2016 por pinturas Ocel y autobuses Estrella Roja para hacer una aportación cultural a México con un sentido social. Promueve el arte que motiva el encuentro de las personas alrededor de una identidad común, propiciando alejar la violencia, la delincuencia y la desintegración social. Vencer el desánimo, el pesimismo y propiciar la alegría y también generar oportunidades para artistas, micronegocios y el turismo local. Para lograr acercar al barrio con el arte, hay una metodología específica. La Rueda hace convocatorias abiertas a artistas urbanos, locales y foráneos. A la vez, hace una investigación documental y de campo y establece un diálogo con sus habitantes para conocer la historia, tradiciones y personajes del barrio. Después, se entablan conversaciones entre los vecinos y los artistas y de ahí surgen los temas que darán vida al arte en muros, autos, autobuses y otros espacios. En suma, es una oportunidad para que nos veamos a nosotros mismos de otra forma, como un colectivo con raíces, con tradiciones, con identidad y nos proyectemos con una visión de ciudad incluyente y participativa. Un factor importante para lograr estos objetivos ha sido integrar en el camino otras voluntades y aportaciones de empresas y organizaciones. Por ejemplo, la línea Nueve Arte Urbano, UPAEP, Unarte, La Zarza, Automotriz Montoto, Dale la Cara a la Toyac, Chicome, cuadrillas de danzantes de carnaval, asociaciones de colonos, así como la gestión de facilidades de instituciones de gobierno municipal y estatal. Todos ellos se han sumado al mismo objetivo. Gracias a esta labor de conjunto emprendida por La Rueda, los artistas urbanos han encontrado nuevos espacios de expresión y reciben impulso económico para continuar su tarea creativa. Se activan mejores relaciones sociales en los barrios intervenidos. Se apoya a micronegocios familiares. Se estimula el turismo en favor de la economía local y se generan nuevas historias urbanas que contar, alentando la cultura y la sana convivencia. Falta mucho por hacer. Mientras tanto, La Rueda sigue girando hacia el futuro para dar continuidad a esta aportación cultural con sentido social. La Rueda sigue girando hacia el futuro para dar continuidad a esta aportación de la